hola mis amigos para que vamos a hacer un tutorial de la jaiva mordelona y la canción está en do mayor y sol mayor y comienza más o menos así no 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 sigue la segunda parte que esas y más o menos y más o menos y más o menos y más o menos y ¡Gracias por ver el video!